Música 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 Tranquilo, latrando en la yeka Parante, sonando, siempre soldando Las rimas perfectas De lunes a lunes, rap a diario Orgulloso de representar San Atreo en mi barrio No te voy a mentir, por aquí también corre mala Pero como en todo barrio hay gente buena como mala De mi barrio está tu barrio hermano Que cree que esta mierda y respetos Pa' todo mi bando Súbame la mano si también lo sientes Respuestos pa' los buenos oyentes Los que no te ofenden Orgulloso de obtener el apoyo de toda mi gente Orgulloso donde vivo, por ustedes escribo Algunos me escucharon, me dijeron Maldito cuando me preso en el mic Libertad de expresión, demasiado legalize Rap de barrio pa' todos los barrios San Andrés siempre representando Rap de barrio pa' todos los barrios San Andrés siempre representando Visto H con graffiti y mi gorra pana No te confundas, no me gusta la marijana Prefiero mi rap todas las mañanas No mañana y no con grifas Yo reviento el mic toda la semana Me llamaron sano por no consumir Estupefacente Que sicaron por mi ropa Me tildaron delincuente Disculpa lo directo, me suena cincuente No tengo vicios de droga No soy un fucking delincuente No me sigas maletrando con algo que no soy Si me visto como mi boy Es porque así soy No soy un gallo pero para batallar Nunca me faltó gallo Dejando pintas de aerosol Vaya por donde vaya 3-A-S-R-L-A-T-Pix en el área 3-A-S-R-L-A-T-Pix en el área 3-A-S-R-L-A-T-Pix en el área La tabla en el área 2-A-S-R-L-A-T-Pix en el área 2-A-S-R-L-A-T-Pix en el área